La vida se empeña. Creemos que una de las más difíciles de aprender es aquella que tiene que ver con decir adiós, con desfruirse. La vida es así de cruda. Nacemos y en algún momento nos tendremos que ir. Ojalá todos aprendiéramos de culturas como la mexicana, donde celebran la muerte y donde intentan que ese día se les recuerde a todos. Intentar que esa pena no nos bloquee y no nos deje continuar. Y sin embargo, nos quedemos con lo maravilloso que esas personas nos dejaron. Porque además, mientras íbamos recolgándonos, no se habrán ido del tiempo. ¡Guau! Bueno, chingón. Bueno, este... ¡Oh! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Oh, bueno! ¡No, no, no! ¡Algo a tu... ¡Está bien, está bien! ¡Ay, no! ¡No, 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 no! Por el día de hoy Te piso y siempre te querré Me harás mi barco de pie Tu plan lo que fue La maldita nostalgia Que salga en la tabla